Hola como están, hoy les traigo un reto extremadamente difícil, tendrás que poner pausa en el momento exacto, cuando aparezca las caras del hombre araña en los personajes de Roblox, solo tendrás 3 oportunidades para que lo logres y también le puedes poner en velocidad 0.25 para que se te haga más fácil, pero igual no creo que lo logres, lo podrás, comenta en cuantos intentos lo lograste, o se te hizo imposible resolverlo, suerte, comencemos. ¡Gracias!